En el PP tenemos que hablar de información internacional. Israel anunció que Irán lanzó un ataque y suenan las sirenas en todo el país. La información y todos los detalles con Carlos Villarreal. Carlos, adelante. Gracias Noemí, buenas tardes. Efectivamente, Irán lanzó un ataque con al menos 240 misiles balísticos contra las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén este martes. Según informa el ejército israelí, este ataque supone una escalada del conflicto en Oriente Medio que ha empeorado de manera significativa en las últimas horas. El martes por la noche, hora israelí, se ha ordenado atención a los residentes de Jerusalén que se escondan en sus hogares ante un inminente ataque con misiles. El portavoz del ejército israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, afirmó que el sistema de defensa aérea del país estaba plenamente operativo y detectaba e interceptaba amenazas. Sin embargo, afirmó, la defensa no es hermética o total. La orden fue enviada a teléfonos móviles y anunciada en televisión nacional. Las estaciones de televisión informaron que han sonado sirenas en algunas partes de Jerusalén y en el centro de Israel. Estas alertas sonaron después de un día de ataques con cohetes y misiles desde el Líbano. Las autoridades de Israel también advirtieron que Irán podría estar preparando un ataque con misiles. Y un funcionario estadounidense advirtió hoy acerca de las graves consecuencias de un ataque en gran escala. Esta es información internacional de último minuto. Adelante, Noemí. Muchas gracias, Carlos. Entonces, información que compartimos con ustedes, amigos, a través de RPP, La Voz de Todo el Perú, que ya nos contaba Carlos Villarreal sobre Israel y este anuncio que confirma que Irán lanzó un ataque y en este momento suenan las sirenas en todo el país. Información internacional importante que compartimos contigo. Irán lanza misiles contra Israel. Lo escuchaste aquí en RPP, La Voz de Todo el Perú. Vamos.